¡Hola a todos! Esto es Peces House y hoy vamos a ver el tercer episodio del concurso de aquascaping para suscriptores. ¡Vamos a verlo! Sí, lo sé, llevo gorra en casa. Y sí, es porque no me apetecía peinarme, lo reconozco. ¡Vamos a ver el vídeo! Antes de comenzar os dejo abajo cómo podéis participar en este concurso de aquascaping para seguidores. Podéis enviarme vuestras fotos a través de Instagram o a mi correo electrónico peceshouse.gmail.com Prefiero esta segunda opción ya que no pierde calidad la imagen y la podemos analizar mucho mejor. Y también me podéis dar algunos detalles como qué peces hay, litros y demás. No es necesario, pero también viene muy bien para luego la valoración. Y sin estenderme mucho más, vamos a empezar con el primer acuario. Bueno, este es el primer acuario que vamos a analizar. Y bueno, pues aquí está. Vamos a empezar por la parte de salubridad. La verdad es que se ve un acuario bastante sano. No se aprecian grandes algas o carencias aquí en las anubias ni aquí en la quinodorus. Sí que es verdad que ve un poco pálidas estas hojas, ¿bien? Y bueno, lo que es las hojas de las vaginarias, ¿no? Las ve un poquito pálidas. Le falta a lo mejor un poquito de hierro, ¿vale? Ahí, pues ándale con ojo para echarle un poquito más en el abono para que tengan un poquito más de verdor. Y también, si nos fijamos bien, podemos encontrar aquí alga filamentosa en el propio musgo, ¿vale? ¿Vale? Filamentosa o staghorn, ¿vale? Staghorn o hasta de ciervo. También se suele mostrar mucho así. Lo digo por experiencia porque en este acuario he tenido para parar un tren. Y en el musgo se suele ver así. Entonces, bueno, puede ser o filamentosa o staghorn. Me inquietaría más por la filamentosa porque... Adiós. Mi trípode se ha ido de Semana Santa y se ha desactivado a lo que íbamos. En el musgo se suele mostrar mucho el alga filamentosa pues con mucha facilidad, ¿vale? Entonces, bueno, puede ser cualquiera de estas dos algas. Por lo demás, la verdad es que genial y veo un estado de las plantas muy bueno. Me gusta mucho cómo están las anubias, cómo está esa quinodorus... Es que es una pasada. Me gusta mucho cómo lo están manteniendo. Pero también, es verdad, se me olvidaba decir esta zona de aquí donde está la criptocorine parva. ¿He dicho antes el quinodorus? Yo sí, esto es una criptocorine también. Cuesta un poquito arrancar seguramente porque le falte luz, ¿vale? También nos pasa con la ludigia esta que de aquí, que no está roja del todo. Le falta un poquito más, ¿vale? De luz. Y la vallisneria le falta verdor, ¿vale? Le falta verdor para estar a tope. Pero es verdad que se ven unas plantas súper sanas. Y que tampoco hay que añadir mucho más. Así que, como realmente me parece que gana la parte positiva de cómo están estas plantas, le voy a dar un 8 en salubridad. Ahora vamos con la viabilidad. En este caso encontramos que la viabilidad, bueno, este acuario está compuesto por unos tetrasember. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, unos 7. Veo yo aquí 8. Es cierto que es un pez al que le gusta mucho estar en cardumen. Y yo, por ejemplo, lo he notado mucho en ese acuario en el que metí primero 6. Les costaba un poquito comer, eran muy miedosos, muy escondidos, no se adaptaron muy bien, no sé. Metí otros 5 más y noté cómo empezaban a comer muchísimo más. Se lanzaban ya, bueno, ya se lanzaban a la comida como pirañas. O sea que las caras están muchísimo mejor. Pero sí se nota, ¿no? Esa cantidad de peces y sobre todo por espacio, ¿vale? Si tenemos un espacio muy grande, pues es preferible meter 20 veces a meter 5 porque van a estar mucho mejor. Y en este caso, por la verdad, que creo que está muy proporcionado la cantidad de peces para el tamaño del acuario. Y esto pues va a hacer además que se nota que están muy bien, tienen los colores bastante vivos. Y bueno, me gustan, ¿no? Un pez pequeñito para un acuario chiquitito creo que es perfecto. Por otro lado, también veo caracoles. A ver, aquí algunos me vais a matar y me vais a fundir a dislikes. Pero a mí los caracoles me parece que hacen plaga, ¿vale? O sea, es una opinión personal. En la mayoría, muchos me dicen, no, los caracoles en aquascaping son un rollo porque son muy feos. La mayoría de ellos, ¿vale? Y en el caso de estos que son los FISA y algún Planorbis, no sé si Planorbis... Sí, Planorbis por aquí. Los Planorbis tienen un pase, pero los FISA, el caracol FISA es horrible, es muy feo. No hace de nada eso. No me gusta, lo siento. Pero bueno, en este caso, no voy a ser hater y voy a decir la verdad. Plan, no hay suficientes caracoles para decir que haya una plaga. La plaga es cuando ya se descontrola la cantidad de caracoles y cada vez hay más y más y más. Como me pasaba este y lo solucioné, ¿vale? Metiéndole los peces globo y ahora está controladito perfecto. Y además sigue habiendo caracoles, pero ya no es esa barbaridad. Antes eran los cristales llenos, todos los días podía sacar 20 o 30 caracoles, ¿vale? Y bueno, en este acuario, evidentemente esto no ocurre. Está muy bien proporcionado, no hay exceso de caracoles. Se ve que está muy cuidado, que no hay exceso de materia orgánica. Que, ¿vale? O sea, eso me gusta mucho. Creo que esto de aquí, si no, me engaña la vista. Creo que es un filtro interno. Lo cual, bueno, no soy fan de los filtros internos. Yo creo que casi nadie somos fan, pero hay veces que tenemos la necesidad y genial. O sea que, la verdad es que has mantenido un acuario muy bien, con muy buenas... Muy bonito y si es un filtro interno, pues si te está funcionando así, sigue con él. Porque te está funcionando a las mil maravillas. En viabilidad, por lo tanto, le vamos a dar un 8. Me encanta cómo está construido. Y vamos a la parte estética, al aquascaping. En este caso, no veo grandes... No veo grandes cosas. Así que es verdad, vamos a empezar por lo positivo. Me gusta aquí este efecto que genera el musgo en la parte de detrás, porque da bastante profundidad. Pero yo, por ejemplo, la ludwigia dejaría un poquito más corta, más maciza en esta parte de abajo, ¿vale? Y luego, aquí, que sobresalirá otro tipo de planta. Tipo un acuario holandés, ¿vale? Y hacer como terrazas con diferentes plantas. Así que, en este caso, una primera terraza aquí con las anubias, otra segunda aquí con la ludwigia. Y luego, una tercera aquí arriba con otras plantas que se ven aquí al fondo. Pues quedaría fantástico. La verdad es que quedaría muy bien. Por otro lado, la equinodurusa esta de aquí me parece demasiado grande para este acuario, ¿vale? En cuestión de estética. Pero bueno, ¿vale? O sea, ese es otro punto que yo quizás no habría puesto este tipo de planta tan grande en este acuario, estéticamente hablando, ¿vale? Y por lo demás, pues bueno, esta parte de aquí que le falta a la criptoline parva un poquito más por ir arrancando, ¿vale? Y bueno, poco más. Aquí hay una zona que no se ve muy bien, no cuenta nada. Entonces, bueno, la verdad es que aquí sí que le voy a bajar un poquito en lo que es la estética. Porque me parece que puede hacer mucho más trabajo. Y aquí, pues voy a dejarlo en un 6. Y la apuntación total es esta. Este es el segundo acuario. Bueno, como veis, es un acuario que está recién empezado. Le falta un poquito por madurar. Así que vamos a ser bastante cortos en esta valoración, ¿no? Empezamos con la parte de salubridad. No puedo contar mucho, pero sí que es verdad que el acuario aún se ve con el agua lechosa. De que está empezando a ciclarse. Así que aún no está en condiciones de salubridad. Es decir, no está en condiciones para meter a un pez. Por lo tanto, no es un acuario sano. Bueno, también es verdad que se ve que a las plantas aún les falta un poquito para ir arrancando. O sea, que aún no están las plantas bien. Por lo que aún le va a faltar, ¿vale? Entonces, en salubridad le voy a dar un 2. En cuanto a la viabilidad, como no hay peces, vamos a comentar cómo se encuentran las plantas, ¿vale? Yo creo que aquí le va a hacer falta mucha más luz. Aquí se ve una gran zona oscura en la parte de detrás. Que va a necesitar mucha luz para poder sacar ahí plantas hacia afuera. A estas rótalas se les ve que necesitan más luz. Seguramente CO2 para que empiecen a tirar bien. Y este musgo está un poquito recién puesto, ¿vale? El musgo no está mal, pero está recién puesto. Así que en cuanto a viabilidad, por ahora, ¿vale? Le voy a dar un 3. Yo creo, lo he dicho, un poquito más de luz. Y CO2 le va a venir genial a este acuario. Y por último, la parte estética. A mí, por ejemplo, me gusta hacer las fotos así, cortada la parte de abajo de la arena, ¿vale? Hay gente a la que le gusta poner una capa de arena muy gorda. Ya veis, a mí la verdad es que me gusta poner un poquito. También para luego que sea más cómodo el limpiar. Pero además, me gusta más estéticamente para la foto y tal. Bueno, a gustos, ¿vale? Simplemente, bueno, lo valoro así para echarle un vistazo. Me gusta el árbol, me gusta la forma del árbol, me gusta cómo lo hago. Bueno, es un árbol muy bonito. No lo ha trabajado porque se ve que es como una única pieza. Pero yo le pondría anubias, ¿vale? Unas anubias por aquí o unas criptocorines. O sea, perdonad, unas bucefalandras, ¿vale? Unas bucefalandras por aquí quedan muy bonitas. ¿Vale? Anubias nana o anubias petit. Podrían quedar muy bien, ¿vale? Según el tamaño que quieras. Pero lo que no me gusta son estas tres piedras. Estas tres piedras a mí no me gustan. Lo otro queda como muy natural y esto es como muy zen. Muy... no me gustan mucho como quedan, ¿vale? Pero bueno, a gustos los colores, ¿no? Este es el caso. Pero sí que me hacen falta más plantas en la parte trasera, ¿vale? Me hacen falta muchas más plantas en la parte trasera. Creo que es un acuario que tiene bastante potencial, pero hay que sacarle más chicha. Mi puntuación en cuanto a la estética voy a dejarlo en un 3. Y esta es la puntuación final. Continuamos con este acuario que como veis tiene una parte emergida muy chula. Pero bueno, vamos a la parte sumergida que es el acuario y eso es lo que vamos a valorar. Y luego ya veremos qué ocurre en la parte estética. En la parte, pues para valorar realmente, lo único que puedo decir es que en la parte de salubridad aquí se ve un poquito de alga que habría que cepillar, la arena o la grava esta de aquí abajo. Yo le haría un buen sifonado, ¿vale? Los acuarios plantados de este tipo no se sifonan porque nos llevaríamos las raíces, moveríamos las raíces, quitaríamos nutrientes al sustrato que hay abajo. O sea, no se sifonan, pero cuando tenemos grava de este tipo sí que podemos sifonar. Además viene muy bien para airear toda esa zona y eliminar todo el detritus que queda. Así que aquí me parece que hace falta un buen sifonado. También hace falta meter aquí mano y empezar a podar, ¿vale? Pero bueno, sobre todo eso porque me da la sensación de que no hay una muy buena circulación de agua debido un poco al macizo este que hay detrás, pero también a todas estas plantas. Entonces, bueno, en cuanto a salubridad no veo puntos destacables, pero tampoco veo grandes, grandes fallos. O sea, que yo lo voy a dejar en un 6. Vamos con la viabilidad. En este caso no se ven peces, ¿vale? Pero me voy a fijar un poquito más en las plantas. Veo que a estas plantas tienen aquí marcas de claridez. Es decir, que seguramente les falte hierro. Entonces, pues bueno, hay que trabajar así un poquito más, a lo mejor un poquito más de abono, porque seguramente toda esta parte emergida esté chupando muchísimo abono de lo que se encuentra en la columna de agua aquí abajo. Entonces, a lo mejor hay que añadirle un poquito más o ir viendo con ojo, ¿vale? Siempre con los abonos, yo soy partidario de ir con ojo y ver cómo responde el acuario, ¿vale? No todos los acuarios responden igual a todos los abonos ni en las mismas proporciones, ¿vale? Esto va a depender mucho del tipo de plantas. Pero en cuanto a la viabilidad, me parece, aparte de esto, me faltaría un poquito más de luz para esta zona de aquí. Pero bueno, como no hay plantas no hay mucho problema. Y bueno, viabilidad. Le voy a quitar un poquito, por lo que he comentado, que me parece que no hay una gran circulación de agua. Porque, bueno, dado que está esto aquí y esté macizo aquí detrás, le va a impedir mucho el movimiento. Aquí también vemos caracoles, ¿vale? Aquí vemos un poquito más de caracoles que en el otro. Y en este caso, a lo mejor, yo sí me podría preocupar si no puedo acceder a recogerlos cuando hay muchos. Pero bueno, dicho esto, en cuanto a la viabilidad, voy a darle un 7, ¿vale? Porque no veo grandes fallos ni tampoco grandes virtudes. Y bueno, hay un poquito en la media, ¿vale? Pues ahí va, un 7. Y por último, la parte de aquascaping, la parte artística. Lo habitual en los concursos de aquascaping es mirar solo esta parte, lo que es la parte submarina, la parte subacuática, ¿no? La parte debajo del agua. Pero bueno, esto como es un concurso para seguidores, yo creo que aquí hay que valorar entero. Y si estas plantas de emergidos salen del acuario, pues ¿por qué no vamos a valorarlas, vale? Entonces, en conjunto, la verdad es que me gusta mucho. El acuario es verdad que no es de estos bonitos que tienen... O sea, no es bonito porque tiene esta base así negra que a mí, la verdad es que no me gusta mucho. Pero la parte de abajo es verdad que yo aquí, si tuviera que valorar solo la parte de abajo, posiblemente se quedaría en un 4. Pero la parte de arriba me gusta mucho. Me gusta mucho cómo ha sacado estas ramas. Me gustan mucho estos helechos, cómo quedan por aquí esta enredadera, que nunca me acuerdo cómo se llama. Esta planta trepadora, vale, en enredadera. Pero estos papiros son impresionantes, cómo han crecido. Están fantásticos. Y el conjunto, la verdad es que me gusta, me parece muy estético, muy bonito. Y bueno, pues debo dar un 6 en cuanto a la estética porque la parte emergida, la verdad es que me encanta cómo queda. Así que esta es la puntuación total. Y vamos con el último acuario, este de aquí. Bueno, empezamos con la salubridad, como siempre. Yo veo aquí un poquito de alga verde, las plantas aún tienen que crecer un poquito, estambulia por aquí y por aquí. No hay muchas más. Pues bueno, en cuanto a salubridad no se ve, pues la grava no se ve especialmente sucia, no se ve que los troncos aún tengan que madurar mucho. Están bastante limpios. Y bueno, la verdad es que está bien, pero también veo que hay un poquito quizás exceso de población y esto puede afectar negativamente en la salubridad. Y esto además nos lo va a marcar muy bien el verdín, ¿vale? De esta roca, ¿no? Porque puede haber un exceso de nitratos, ¿vale? Échale un ojo porque podemos tener ahí un pequeño exceso debido a un, pues eso, que hay más peces de lo que correspondería, ¿vale? Bien, entonces la nota en cuanto a salubridad vamos a ponerle un 7, ya que no veo grandes cosas, pero tampoco veo unas grandes carencias para lo que podría haber. En cuanto a la viabilidad, aquí ya me pongo serio porque la viabilidad de este acuario yo la veo bastante, bastante justa, por no decir mal. ¿Por qué motivo? Pues bueno, vemos aquí guppies y por aquí veo una coridora, ¿vale? O sea, aquí voy a centrarlo. Guppies y coridoras. Los guppies son de aguas alcalinas, es decir, de pH de 7 para arriba. Y las coridoras todo lo contrario, de pH de 7 para abajo. Por lo tanto, bajo mi perspectiva no es aconsejable mantenerlos juntos. No son dos peces que deberíamos mantener juntos en nuestro acuario, ¿vale? Porque tienen pHs diferentes y, bueno, pues nos podemos ajustar al 7, sí, pero no es ni bueno para uno ni bueno para el otro. Es más, gente que viva en zonas donde el agua es muy ácida, como me pasa a mí, podemos hasta tener problemas con la cría de los guppies, ¿vale? Que esto me parece muy complicado, pero es que aquí, por ejemplo, a mí me ha pasado cuando empecé en el hobby con los guppies que, bueno, realmente más de uno, pues, bueno, morían muchísimos por pHs, había muy mala adaptación y demás. Sé que muchos me diréis que al final los peces están metidos en criaderos y que los criaderos tienen un pH de 7 casi todos y es lo habitual. Vale, perfecto. Pero yo creo que en nuestro acuario tenemos nosotros la obligación de mantenerlo en las mejores condiciones. Y si podemos darse a los peces, mucho mejor. Así que en este caso, por ahí es un punto, pero el otro es que las coridoras sí o sí les gusta estar en grupo. Y esto es súper importante, ¿vale? Tenemos que tener un grupo de coridoras. En esta cuero podemos tener fácilmente 10, 12 coridoras sin ningún problema. Entonces hay que ponerlas, tienen que estar juntas y además tienen que ser de la misma especie, ¿no? Que una coridora sea una coridora panda, una coridora pigmea, una brosus, una black venezuela, una... Tienen que ser, no pueden ser cada una de un color, tienen que ser todas de la misma especie, ¿vale? Entonces, pues también, ¿vale? Este es otro punto negativo que yo recalco. Y luego lo último es que los guppies son como conejos. Son... Le gusta mucho la fiesta, ya me entendéis. Y en este caso se ve que ya hay aquí pequeños alevines por todos lados. Entonces, ojo, porque enseguida se hacen plaga. Esto sí que es plaga. O sea, los guppies son conejos a saco. O sea, puede haber 200 guppies en 100 litros porque es que son una locura. Así que, como veo, además que tienes aquí la paridera, te aconsejo que si no vas a criar, no vas a reproducir alguna especie en concreto de guppie, pues ve dejando que de vez en cuando la naturaleza haga su trabajo y, bueno, que sobreviva un poco más fuerte, ¿vale? Sobre todo para que no te hagan plaga porque, más que plaga, realmente, lo que encontramos es que tenemos un exceso de peces en nuestro acuario y las condiciones al final se empeoran mucho en la calidad del agua por este motivo. Así que intenta controlar y que no se te pase demasiado, ¿vale? Yo lo veo ahora mismo bien de peces, pero justo, ¿vale? En el límite porque tampoco tenemos una gran cantidad de vegetación. El filtro, aunque veo que sí que es externo, pues a lo mejor no puede abelgar tantísima carga biológica como para mantener muchísimos, muchísimos más peces, ¿vale? Entonces, bueno, aquí estaríamos un poquito justo con una buena cantidad, ¿vale? Entonces, en cuanto a viabilidad, en este caso voy a dar un suspenso, voy a dar un 4 porque no estamos cometiendo un delito, pero creo que se pueden hacer mejor las cosas, ¿vale? Así que un 4 en la viabilidad y ahora vamos con la estética, que la verdad es que me gusta bastante. Es un acuario que estéticamente me parece bonito. No está muy trabajado el hardscape, pero, por ejemplo, algunos truquitos que yo haría es poner más ramas por aquí. Esta zona le pondría más anubias, ¿vale? Más anubias por aquí, pues igual que esta, unas anubias nanas por aquí que quedan perfectas. La ambulia que vaya rellenando toda esta zona, así como en forma de triángulo. Y luego por este otro lado de aquí atrás, voy a cambiar de color, lo que haría es poner unos helechos, ¿vale? Unos helechos por aquí quedarían muy bonitos y no, bueno, como que contrasta mucho con la forma de la nubia y luego con la parte del otro lado en el que tendríamos la ambulia, ¿vale? Por ejemplo, para dar algunas ideas que yo creo que podría quedar bien y mantenemos igualmente el acuario con requerimientos bajos, ¿vale? Sin irnos a cosas muy de high-tech, ¿vale? Entonces, por lo demás, la verdad es que está muy bien. Estéticamente no es muy llamativo, pero tampoco se ven grandes fallos estéticos, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a dejar en un 7 porque me parece que estéticamente es bonito, pero tampoco le veo, como he dicho antes, ¿no? Ni grandes virtudes ni grandes defectos. Así que esta es la nota de este acuario. Y bien, con este hemos terminado los 4 acuarios de este capítulo. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, darle a like y compartirlo en vuestras redes sociales porque esto es súper importante para llegar a más gente, que participe más gente, poder llegar también a muchas más cosas, hacer sorteos y demás cositas que estoy preparando. Y, por cierto, si no me seguís en mi Instagram, os lo dejo abajo para que echéis un vistazo y me sigáis en él. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos la semana que viene. Adiós.